Luego de la prueba de adicción, estas 10 chicas están en peligro de ser eliminadas. La calificación de la profesora la van a comunicar nuestros jueces. Osmel, por favor. Bueno, pero estas niñas lo vieron en el programa del año pasado. Yo creo que no. Tan importante que es esta prueba. Bueno, pues. Tiffany León, por favor, un paso al frente. Tiffany, tú eres una niña muy bonita, con una cara muy bonita. Ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Lamentablemente, en esta prueba no te fue nada bien. Así que. Es el final para ti. Melissa Santos y Nachi Socoli. No saben cómo estoy sufriendo. Ya este trabajo me está empezando a torturar. Bueno, chicas, que conste que esto es decisión de la profesora de adicción. Según la profesora, hay dos chicas que recibieron la peor calificación. Y esas chicas van a ser eliminadas esta noche. Pero no son ustedes. Así que siguen en la prueba. Felicidades. Sally Ferreira, por favor. Mi querida Sally. Cómo me cuesta decirte esto, porque quiero que sepas desde un principio, tu look me ha encantado. Creo que manejas una sensualidad elegante que es muy difícil conseguir. Yo te felicito por eso. Los jueces hemos tratado de defender muchísimo todas tus cualidades. Sin embargo, hay cosas indefendibles. Y lo que vimos hoy, como lo vio la maestra, es indefendible. Lamentablemente, esta prueba acabó contigo y con tu sueño de seguir en la competencia. Casandra Cruz y Alma López. Si por mí fuera, yo las dejaría en la competencia por belleza. Pero la profesora dice que ustedes dos, igual que todo el grupo, tienen problemas con el español. Pero todavía tenemos esperanzas en ustedes. Así que están salvadas esta noche. Bueno, la calificación mía no la voy a hacer individualmente. Solo voy a pedir una cosa. Mírense mutuamente. Porque es la última vez que se van a ver juntas en el escenario. Están todas eliminadas. Ay, chicas, suerte. Ay, qué momento, señores. Terrible. De verdad que sí.